¿Qué es la idea disruptiva? Las calidades de vida de los ciudadanos que se encuentran ahora mismo oprimidos, tanto por dictaduras o por el socialismo, o también se encuentran en el subdesarrollo. Es una forma de descargar la pobreza a muchas personas que hoy en día no encuentran o no pueden encontrar mejores calidades de vida. Bien, voy a hablar primero durante media hora, tres cuartos de hora, y luego haremos el debate. Vamos a hablar de free cities, de ciudades libres. Y voy a daros cuatro posibles sistemas de entrenamiento urbano para estas free cities. Y después podemos debatirlas, cuáles son mejores y cuáles son peores, y cuáles creen ustedes que pueden ser mejores, o incluso cuáles pueden ser, según ustedes, otras posibilidades. Imagino que a lo mejor no todos habéis oído hablar de free cities. La primera diapositiva que os enseño es una diapositiva de Paul Romer. Paul Romer es full professor de Stanford University. Y él ha hablado siempre de las charter cities. Las charter cities, para que ustedes hagan una idea del charter, es la licencia o el permiso, mejor dicho, que daba el rey a sus súbditos para poder crear una ciudad. El permiso legal que se daba en la media para poder crear ciudades. Paul Romer recupera esta idea de charter cities para intentar aplicarla a la actualidad. Paul Romer explica cómo las situaciones actuales impiden que muchos países subdesarrollados no puedan salir de la pobreza. Paul Romer propone una serie de normas para intentar sacar de la pobreza a serie de personas. Y eso puede hacerlo en países subdesarrollados. Crear ciudades, charter, con normas del mercado, normas distintas a las que existe en la actualidad, con gobiernos limitados, con autogobiernos, en donde lo que se pretende es dar salida a nuevas ideas. Yo os animo a que vean este vídeo de Paul Romer que está en TED, que se titula Paul Romer, una idea radical, charter cities. Pero lo que vamos a ver aquí no son charter cities, sino free cities. ¿Y por qué free cities? Pues bien, quizás la clave la da aquí en esta entrevista que concedió para el líder de mercado el rector de la Universidad Francisco Marroquín, Giancarlo Ibargüen. En el que dice, el futuro de la libertad está en ciudades como Hong Kong. Fíjense, de aquí habla de tres ideas en esta frase. La primera, futuro. No presente, sino el futuro. El segundo, libertad. ¿Por qué libertad? Porque aparte de libertad es la única forma que tenemos para poder alcanzar mayor bienestar social. Libertad de las pocas cosas por las que merece aventurar la vida, le decía Don Quijote a Sancho. Y de tercera, ciudades y Hong Kong. No habla de los estados, no habla de territorios, no habla de grandes metrópolis, sino de ciudades. De la libertad está en las ciudades. ¿Cómo Hong Kong? ¿Cómo Hong Kong? ¿Por qué Hong Kong? Hong Kong no es una free city, pero es una de las ciudades más libres del mundo. Más libres del mundo. De hecho, mucha gente pensaba, cuando Hong Kong dejó de ser del protectorado británico y pasó a ser parte de China, pensaba, bueno, el gigante comunista chino va a aniquilar Hong Kong. ¿Por qué Hong Kong va a eliminar Hong Kong? Porque, ¿cómo un gigante comunista va a permitir algo minúsculo, capitalista y libre? Es imposible. Sin embargo, fíjense lo curioso. Esa pequeña y diminuta isla, no solo fue aniquilada, sino que aniquiló al gigante chino. China no se entendería hoy sin Hong Kong. El gigante chino entendió que era la libertad y el libre mercado el que posibilitaba sacar de la pobreza a un montón de gente y crecer económicamente. Es verdad que China sigue siendo una historia comunista, donde no hay libertad de expresión. Sin embargo, en estos momentos sí hay libertad económica, incomparable con cualquier otro país del mundo. Y todo eso, gracias a Hong Kong. Fíjense también la importancia del rol que se le da en esta frase a las ciudades. Las ciudades es el lugar donde vive la sociedad contemporánea. La sociedad desarrollada no se podría entender sin ciudades. Es más, no se puede hablar de sociedades desarrolladas sin ciudades. Es imposible. Por ello, aquí, el rector Ibargüen, por una parte habla de Hong Kong, la sociedad con la libertad, y por otro lado, de ciudades. Es decir, ciudades independientes. Que no pertenecen a un Estado, sino que son independientes con normas propias. Donde la libertad es la base de esa ciudad para ser competitiva. Como puede ser el caso de Hong Kong. Aquí, por ejemplo, vemos cómo The Economist se hace eco de la idea de free cities que veremos ahora. Creo que podemos ir intuyendo que por lo que estoy explicando, una free city, como veremos dentro de un poquito, es una ciudad libre. Una ciudad que goza de libertad. Donde los habitantes que viven en día de su vida, gozan de libertad. Libertad económica, libertad jurídica, libertad fiscal, libertad de expresión. Todo el tipo de libertades. Nadie se ve obligado a vivir dentro de una free city. Puede salir de ella cuando quiera. Al igual que puede entrar en ella, asumiendo las reglas que existan en esa ciudad libre, sin problema. No van a tener que pedir un visado para ir a esa ciudad libre. Va a poder, aquel que quiera encontrar nuevas oportunidades, poder ir allí. Siempre y cuando respete las normas que existen en esa ciudad. De hecho, no existe un modelo único de free cities, como veremos también hoy. Pueden existir muchos modelos de free cities. Free City, The Economist, se hace eco de la idea de free cities. Hice Hong Kong y Honduras. Honduras ha sido de los países que se ha propuesto o que se ha ofrecido a crear la primera ciudad libre. Han cambiado la constitución, de hecho, para poder crearla. Una ciudad que está al margen de las normas totales del gobierno. Fiscales y económicas y legales. Algo así como Hong Kong. Que no tiene nada que ver con China. Michael Strong es quizás una de las personas que está liderando el proyecto de free cities. Y muchas personas, pero saben que esto sería la más significativa. Y fíjense esta frase de este artículo de Statements. Free cities are coming with or without Honduras. Desde mi punto de vista, como decía antes, la idea de free cities es una idea disruptiva. Una idea disruptiva es aquella que es capaz de cambiar por completo el panorama o el mercado con una nueva idea. Por ejemplo, para ustedes dan una idea. McDonald's fue una idea disruptiva. Cambió el mercado de alimentación por completo. Fue capaz de dar comida con precios bajos. De forma en masa. Ryanair, que es una compañía aérea, ha cambiado por completo el mercado de las aerolíneas. Inventó una serie de... Inventó o se dio cuenta de una serie de costos que tienen las líneas aéreas. Ellos los eliminaron. Y son capaces de dar vuelos aéreos entre Madrid y Londres. Por 20 euros. Frente a lo mejor a un vuelo de 500 euros de las compañías como puede ser British Airways o puede ser Siberia o la que sea. Normalmente, estas ideas disruptivas cambian el mapa por completo, cambian el mercado. Y suelen mejorar los precios y las calidades. O encontrar calidades cuasi iguales, pero con precios mucho más accesibles para el mercado. O sea, para la gran cantidad de personas que existen en el mercado. La universidad online o la educación online parece que está siendo la disruptiva la educación. Existe un libro que se llama The Innovative University, de Clayton. Clayton es la persona que quizás sea el que más... Bueno, realmente el que sacó la idea de la disruptiva en el punto de vista económico, en el punto académico. Clayton Christensen. Y tiene una entrevista que se dice un poquito además en la prensa. Que si quieren, me la paso. En la cual una persona que le dio su libro fue al director de... O sea, el director o el CEO de Intel. Y le dijo, ¿a qué dice que vamos a quebrar? Y llamaron a Clayton Christensen y le preguntaron, oye, ¿por qué dices que vamos a quebrar? Y dice, yo no digo que vamos a quebrar. Yo tengo una teoría que dice que usted va a quebrar. Que es diferente. Y lo que la teoría decía es que estaba empezando a ver en el mercado una serie de ideas disruptivas que iban a mirar el mapa por completo de los computadores. Y la AMD, por ejemplo. La AMD frente a un 4 que existía en el momento. Entonces, Intel tuvo que sacar el Célebro para no quebrar. Entonces, existen ideas elaboradas por empresarios que son las que realmente cambian el mundo. Muchas veces pensamos, no, hace falta líderes para cambiar el mundo. Líderes políticos. Pero la realidad es que los que cambian el mundo son los empresarios. Con ideas que hacen que la vida de las personas que están en la sociedad mejoren. Esa es una realidad. Y esta desde el punto de vista es una idea disruptiva. De ahí a las Free Cities. Hubo un congreso de Free Cities en la isla de Roatán en 2011. Roatán en la isla de Honduras. Donde hubo tres panelistas. Estaba Michael Strong. Estaba Freddy Kaufman. Estaba Fred Fulberry. Estaba Patrick Friedman. En el de Milton Friedman. Que en estos momentos estaba detrás de una idea que se llama Seasteading Institute. Bueno, Seasteading. Que son no ciudades, sino barcos ciudades en el mar. O ciudades en el mar. Estoy trabajando sobre ello también. Recomiendo que busquen en internet y vean estas ideas. A mí me va a ser muy interesante. Y bueno, después se creó un... El Free Cities Institute. Fíjense qué frase. Qué frase va buena. Es una iniciativa sin fines de lucro. Cuya finalidad es proporcionar a todos los habitantes del mundo. Especialmente a los 6 millones de ciudadanos más pobres de la Tierra. Mejores leyes, gobierno y bienes públicos. Dentro de los próximos 50 años. La meta es erradicar la pobreza masiva. Y reducir sustancialmente la violencia global. Bien. Haciendo un poco de esta introducción. Para ponernos un poquito aterrizar sobre lo que es la Free City. Y sobre lo que se está moviendo en estos momentos. Vamos a hacernos una serie de preguntas. En esta charla que es. ¿Qué principios definen una ciudad libre? ¿Qué tácticas son más exitosas para crear una ciudad libre? ¿Cuál podría ser el mejor lugar para crear una ciudad libre? ¿Qué atraería a la gente a una ciudad libre? ¿Y qué sistema de gobierno necesita una ciudad libre? Y por otro lado. Vamos a ver esas cuatro formas de planeamiento urbano. Para una ciudad libre. Que aquí están definidas como ciudad empresa. Ciudad como una gay community. Una ciudad con muchas gay communities o ninguna. Y por último. Una ciudad creada mediante aceptación de ofertas. Después lo veremos. Entonces vamos a empezar primero. ¿Por qué principios definen una Free City? Son tres. Que existan derechos de propiedad y estos se respeten. Los derechos de propiedad son piedra angular. Piedra angular en una Free City. Si no hay derechos de propiedad privada y estos se respetan. No puede ser la Free City. Principio de no agresión. No se pueden agredir las propiedades de otros. Y tercero. Libertad de intercambio. Por eso realmente a mí me gusta hablar realmente de Free Market City. Porque realmente, realmente podrían incluso existir Free Cities comunistas. Siempre y cuando los que se agrupan en esa Free City lo hagan libremente, vivan en comuna y se puedan salir de ella cuando quieran. Si eso es así, podrían existir Free Cities comunistas. En el punto de vista teórico y práctico, considero que quebrarían. Estarían sumidas en la pobreza. Pero, podrían existir. Eso es otro debate, de todas maneras. Por eso me gusta realmente hablar no de Free City, sino de Free Market City. Aunque es un concepto que puede incluso generar más miedo, pero una Free City para mí es una Free Market City. ¿Cuáles podrían ser el mejor lugar para diseñar una Free City? Aquí vemos diferentes ciudades, como por ejemplo Hong Kong, Singapur, Taipei, que son casi Free City. No son Free City, pero desde luego existe una importante libertad en las ciudades y han sido capaces de generar una gran cantidad de riqueza. Como decía al principio, no se puede hablar de sociedades desarrolladas sin ciudades. Es imposible. Porque la ciudad no solamente es el lugar donde ha elegido vivir la sociedad porque sí, sino porque al vivir en densidad, es decir, todos juntos, todos juntos, con altas densidades, incluso antes, intensidades identificatorias y muchos usos distintos, somos más eficientes. O sea, los hoteles, no, los hospitales, perdón, o las universidades, no están en medio del campo, están en las ciudades. La gente vive en ciudades porque es más económico. Aparte es más económico vivir en la ciudad y ir en tren o en metro o en autobús a 10 minutos al trabajo, que estar a 4 horas en el campo, venir a donde está el trabajo que está en la ciudad. Los costes de transacción se reducen, los costes se reducen, todos se reducen mientras estamos juntos. Por eso la gente se aglutina en ciudades. Las ciudades más densas, más heterogéneas de uso, son las más ricas. Las ciudades que no cumplen esos criterios son más pobres. Ahí vemos, por ejemplo, la ciudad por excelencia, símbolo de libertad y símbolo de riqueza que es Hong Kong. Bien, aquí, por ejemplo, vemos cómo Hong Kong, por ejemplo, ha sido eso, una de las ciudades más libres. Aquí, por ejemplo, vemos que según el índice de Economic Freedom, de World Ranking, de la Heritage Foundation, Hong Kong es la número uno del mundo. Y sigue Singapur, pues está Australia, Nueva Zelanda. Con 89.7 puntos sobre 100. Si vemos otro índice, que puede ser este, Hong Kong está más abajo. Si vemos este índice otra vez, el de Economic Freedom of the World Index, en 2008, Hong Kong seguía arriba, con 9 puntos, Singapur segunda, tercera Nueva Zelanda. Si vemos ya directamente, a lo mejor, el Competitiveness Index, no estaba Hong Kong la primera, pero si vamos a algunos aspectos de la ciudad, damos cuenta que Hong Kong está en la primera, por ejemplo, en infraestructuras. ¿Y qué se entiende por infraestructuras? Pues, la calidad de las infraestructuras, de las calles, de las avenidas, del puerto, del transporte aéreo. Y además, curiosamente, las infraestructuras en Hong Kong son de gestión privada, no tienen gestión pública. Sin embargo, son, están consideradas las mejores infraestructuras y las más competitivas. Realmente, cualquier lugar del mundo es un buen lugar para poner a Free City. Pero si me decís a mí, o me preguntáis a mí, yo diría que sería importante, por una parte, un lugar cerca del mar, que tengan costa, o una isla, una isla. Una isla siempre es mejor para defenderte y para poder, en el caso de ser atacados, tener un control territorial de la ciudad. Hong Kong, de hecho, está en una isla. Hong Kong, si hubiera estado en el centro del continente, igual lo sería Hong Kong. Hasta donde está, le ha permitido, le ha permitido ser lo que es. Tener mar, tener costa. Aparte, puedes poner puertos, puedes poner, o sea, cosas que no podías poner si estuvieses en el centro. Para mí, no se trata de crear una única Free City. De hecho, hay una idea geopolítica detrás. Antes decía, nos comentaba, que Hong Kong cambió a China. O sea, ese pequeño virus, tan pequeñito y tan minúsculo, de libertad económica, que cambió el gran gigante chino. Pues bien, la idea de las Free Cities cambia en el mundo. Cambia en el sistema que existe actualmente en el mundo. Latinoamérica, para mí, es un lugar excelente para crear una Free City. Latinoamérica, por una parte, tenemos estados fallidos. Por otra parte, tenemos estados con una gran violencia. Una gran violencia. Estados que no proveen seguridad y justicia. Y por otra parte, tenemos estados sumidos en el socialismo. No digo nombres para que no estés verdad, pero todos ustedes lo identifican. Y estados con una gran cantidad de pobreza. Y mucha de esa pobreza, además, no puede salir de la pobreza precisamente porque los estados lo impiden. Con más socialismo. Entonces, si conseguimos crear una Free City, que sea una oportunidad para que esas personas puedan ir a encontrar una vida mejor, al igual que de Cuba se lanza gente hacia Miami y se juega la vida a nado o en barcas, pues igual esta Free City puede ser un lugar de oportunidad. ¿Qué pasa? Que esta idea disruptiva sería una idea competitiva. Desde el momento que los estados detecten que dejan de ser competitivos y la gente se quiere ir a esa Free City o a otras que puedan surgir, los estados tendrán que reducirse y cambiar. Es normal. Eso o secuestrar a la gente. También se van a hacer muy bien, como en Cuba. Pero la realidad es que con una Free City es un virus que se puede extender. Y si se extiende, al final podemos conseguir que Latinoamérica cambie. Y por qué no también el mundo entero. Y si eso sucede, el mapa de geopolítico mundial, que ahora mismo se divide en estados, que controlan por completo la población, podría cambiar por completo. Piensen en eso. La competencia y las ideas disruptivas son las que cambian el mundo. Y esas ideas disruptivas son elaboradas por empresarios, no por políticos. ¿Qué tácticas son más exitosas para crear entonces una Free City? Bien. Para que se hagan una idea. Hoy en día las ciudades están gobernadas por un planamiento centralizado, en términos urbanos. Hay una ausencia total de normas contractuales. Son los gobiernos los que dictan lo que se puede hacer o no se puede hacer en cada ciudad. Aquí podemos tener imágenes, por ejemplo, de Italia, de Europa, de Madrid, de Berlín. Todas estas ciudades tienen un planamiento totalmente coercitivo, de planificación central. Lo que puede ser el POT en Guatemala. Por lo tanto, los derechos de desarrollo del suelo se nacionalizan. ¿Qué son los derechos de desarrollo del suelo? Para que ustedes se hagan una idea. Yo tengo el suelo, soy propietario. Pero el desarrollo de ese suelo, no lo tengo. El Estado me lo tiene que dar. Si no, yo no puedo desarrollar el suelo. Es como aquí con el POT. No, usted aquí no puede hacer un G5, debe hacer un G1 o nada. Bien, pues es lo mismo. Eso significa que los desarrollos del suelo están nacionalizados. El Estado se los ha quedado. Y es el que decide lo que se puede y no se puede hacer. Además, la asignación del suelo en esas ciudades está monopolizada por el Estado. Porque no solamente el Estado va a ser el que va a decir si se puede desarrollar el suelo o no. Sino que además, además, va a decir qué se puede hacer en ese suelo. Por eso está monopolizado por el Estado la asignación de uso del suelo. Por eso no podemos hablar de free market city, por lo menos en planes, en planes internes. Es decir, en términos de planamiento urbano. ¿Por qué? Porque no existen derechos de propiedad. No se pueden, no se pueden. O sea, si los derechos de desarrollo están nacionalizados y la asignación de uso del suelo está monopolizada, ninguna definición digna de derechos de vida privada pasaría por ahí. Por lo tanto, no hay precios del mercado. Por lo tanto, hay dificultades para hacer el cálculo económico, para saber qué hacer en cada momento en la ciudad. Es muy difícil saberlo. Por otro lado, es muy difícil saber si no se puede hacer cálculo económico. No podemos saber si estamos creando riqueza o no, con nuestras decisiones, o cuántas riquezas hemos creado. Claramente se está creando riqueza. Las ciudades han ido creciendo riqueza. La riqueza en el mundo actualmente se concentra en la gran mayoría de las ciudades y se crea en la gran mayoría de las ciudades. Pero no podemos saber si se está creando mucha o poca, o cuánto se está creando. Y es más, con este tipo de restricciones, estamos dejando de crear más riqueza de la que se puede crear. Por lo tanto, las ciudades de hoy crean menos riqueza de la que se podría crear con otros modelos de ciudades. Fíjense. Ustedes hay algunos ejemplos. Esto es lo que ha creado en España. O sea, más bien, la riqueza que ha destruido en España es el planamiento central. Curiosamente te dicen que no, que son los constructores, o son los desarrolladores, etc. Pero esto es consecuencia del planamiento central español. Es un barrio que se llama Vallecas. Se han quedado los parques a medio de hacer, las viendas edificadas, pero no vive nadie. Es un desierto. Quienes personas en la calle, pero fíjense como los semáforos están rotos porque no vive nadie. Otra imagen. Valdeluz City. Se empezaron a hacer las infraestructuras porque el plan decía que había que hacer un desarrollo aquí. Por lo menos en España, cuando el plan te dice que hay que hacer algo, si no lo haces, te pueden expropiar. O sea, el plan tiene tiempo para que lleves a cabo tu desarrollo. Ya siempre estás con la incertidumbre que el Estado te puede expropiar porque has especulado con el suelo y estás dejando de desarrollarlo para el futuro. Y estás esperando que se pueda más escaso para desarrollarlo y ganar más. O sea, eres un malvado especulador. Entonces fíjense aquí cómo se ha desarrollado todo esto, se ha construido esto y se ha quedado así. Esa cantidad de recursos que se han metido ahí se han quedado sin vender las viviendas porque no hay nadie que puede comprarlas. O esta parte de aquí se enseña City. Lo mismo. Las luces son donde hay viviendas y donde está oscuro no hay nadie. No hay coches en las calles. Vamos a ver ahora lo que podría ser un free market system, o sea, un sistema de línea de mercado en planamiento urbano. O sea, un planamiento urbano de línea de mercado. Y para ahí vamos a dividir cada modelo que voy a explicar, lo voy a dividir en cinco puntos. ¿Cómo es el modelo? ¿Cómo se divide la propiedad en el suelo? ¿Cuál es el control y gestión de infraestructuras urbanas? Las opciones de inversión y las ventajas y desventajas de cada modelo. Bueno, bien, la primera propuesta que os traigo aquí hoy es una ciudad-empresa. Aquí vemos el modelo. Toda la ciudad en su conjunto, toda entera, toda entera, es una ciudad-empresa. Es decir, los propietarios de la ciudad tienen acciones de la ciudad. Cotizan en la bolsa y tú compras acciones de la ciudad. Los que viven en ella o trabajan en ella, aunque sean propietarios de la ciudad con acciones, para poder usar las infraestructuras de la ciudad, pagan alquileres. La forma de ventear, por ejemplo, yo voy aquí a construir un hotel, invierto en la ciudad 10.000 dólares, por ejemplo. 10.000 dólares es poco, pero un millón de dólares, por ejemplo. Esta vez es poco para un hotel. Pongamos por un hotel, un hotel, 40 millones de dólares, un hotel de lujo. Invierto 40 millones de dólares y la ciudad, por ejemplo, me da a cambio 40 millones en acciones. Hacen un presente capital y me hacen 40 millones en acciones. O me dice, te doy 20 millones en acciones y te doy 100 años de exportación del hotel. Porque el hotel es de la ciudad. Con un contrato, a lo mejor, para 100 años de exportación del hotel. Bien, entonces la propiedad está en manos del desarrollador inicial, el suelo me refiero. Y toda la propiedad está en manos de la empresa, según se va desarrollando. La empresa tiene accionistas, por supuesto. Por eso la propiedad está dividida en acciones. ¿Quién controla y quién gestiona las infraestructuras urbanas? Pues bien, las controla la ciudad de la empresa, que a su vez puede dar la exportación en otras empresas. Es decir, aunque se crea un hotel que es propiedad de la empresa matriz y cotiza en bolsa, la empresa matriz no es la que ha gestionado en el hotel. Puede ser del que desarrolla el hotel, la exportación del hotel, o de un tercero que venga a exportar el hotel. Y pagará un alquiler por ese bien raíz y pagará riqueza y generará riqueza ahí como negocio en la ciudad. Por eso la gestión puede ser de las infraestructuras urbanas, por ejemplo, de las calles, del tema de la electricidad, del tema del saneamiento, etcétera. Puede ser controlada por la empresa matriz, o la empresa matriz puede pasarse a otras empresas que son las que la gestionan. Pero todo revierte en la empresa matriz, que es la que realmente tiene el capital. Opciones de inversión, pues al inicio, pues dando, construyendo a cambio de acciones, como decía antes, o en bolsa, pues compra acciones en bolsa, si cotiza en bolsa la ciudad. Si la ciudad es un volumen de negocio brutal, por lo tanto entiendo que se puede cotizar en bolsa esa ciudad. ¿Cuál es la ventaja? Pues mire, la ventaja es que se puede rediseñar la ciudad de forma muy fácil. Es decir, bueno, no tan fácil, porque por ejemplo, si unas personas construyen un hotel a cambio de acciones, y 100 años de construyendo el hotel, y otros construyen comerciales, otros construyen viviendas y lo mismo, si vamos a rediseñar ese trozo de ciudad porque está siendo ineficiente, no está creando riqueza, hemos visto que valdría la pena construir más todavía, o cambiar el uso, para poder tirar lo que existe, aunque nosotros somos propietarios, es decir, la empresa matriz es propietaria, y un consejo de administración que decide, aunque siendo propietario la empresa matriz, si quiere derruirlo, tiene que romper un contrato que estaba firmado con el que hizo el hotel. Tiene que tener que indemnizarle, o sea, tiene unos costes, pero se puede rediseñar. O sea, siempre y cuando se paguen los costes de las indemnizaciones que están firmadas por los contratos. Habrá momentos que serán tan altos los costes, porque está el inicio del contrato, la explotación, que no merece la pena rediseñar la ciudad, y en otros momentos vamos a ver que los costes son asomibles, y el beneficio que se va a obtener por cambiar el diseño de la ciudad, incluir nuevos usos, o cambiar la edificabilidad, va a ser tan grande que se va a hacer. Pero el precio de la opiedad siempre va a estar respetado. Porque estás indemnizando. Por un contrato libre que se firmó, en que ambas partes firmaban las cláusulas. Además, las cláusulas estaban reconocidas, o firmadas las posibles indemnizaciones en el caso de incumplimiento de contrato. Por ejemplo. Va a ser fácil saber si se está creando riqueza o no, porque si la opiedad está dando ingresos, hay un capital invertido de, imaginemos, de un billón de dólares, o 10 billones de dólares, y todos los años genera un 15, 20% del capital, se crea si está creando riqueza. Es que, vamos, se podría hacer, o sea, ese concepto, ¿no? Se está creando riqueza, por lo tanto, vamos a saberlo. Si de repente la ciudad empieza a destruir capital, también lo vamos a saber. Si el capital invertido no se está creando riqueza, lo vamos a saber. Porque la gente se ha ido de la ciudad a lo mejor, otra ciudad más competitiva que la tuya, donde la gente prefiere vivir que la tuya, y vas a tener que reorganizar el negocio. Es como una empresa. Vas a tener que reorganizar el negocio. Cuando de repente obtienes pérdidas o no obtienes beneficios, hay que buscar soluciones. No existe traje de los comunes, es decir, no va a haber ningún recurso. ¿Saben lo que hay traje de los comunes de ustedes? Bien. Es decir, traje de los comunes es, cuando no existen derechos de propiedad asignada, los recursos se malogran o desaparecen, porque se sobreexplotan. Entonces, para que ustedes tengan una idea, cuando las calles, no existe un control de precios sobre las calles, o las avenidas, todos los coches van a usar a la misma hora, y se colapsa. Cuando no hay control de precios, porque no hay propiedad privada, el recurso desaparece. Imaginemos, por ejemplo, un prado, con pasto, que es donde nadie, y van todos a llevar las vacas a pastar allí. Si nadie se preocupa de dejar una parte reservada para el año siguiente, y cuando sea el año siguiente, la parte que se ha pastado, este año, replantarla para el siguiente año, al año siguiente no va a haber pasto, para nadie. Cuando los recursos están en mano de propiedad privada, son los primeros interesados en que no desaparezcan, y se conserven, y saquen rendimiento, por supuesto. Que no solamente es beneficio del empresario, sino para el conjunto de la sociedad. Para la sociedad es interesante que las calles funcionen. Para la sociedad es interesante que haya pasto, para la vaca. Entonces, como todo es privado, y todo va a tener un control de precios, no va a haber traje de los comunes. Y por otro lado, tampoco va a haber traje de los anticomunes. Porque como todas las bienes raíces son propiedad de la empresa matriz, que se tiene acciones, no ver traje de los anticomunes. ¿Qué es la traje de los anticomunes? Michael Heller fue uno de los primeros en hablar de traje de los anticomunes. Y lo que quería explicar, porque se dan una idea, es, allí donde hay demasiado derecho y propiedad dividido, y no es tan bien definido, y, no solo no es tan bien definido, sino que se ha ido de forma errónea, o no empresarial, el recurso se malogra. Por ejemplo, aunque se dan una idea, una familia de cuatro hermanos hereda un piso. Un hermano quiere vender el piso. Otro hermano quiere alquilar el piso. Otro hermano quiere vivir en él. Y a otro le da igual todo. No va a haber acuerdo. Y al final, ¿qué pasa con el piso? Se va a quedar vacío. No se va a hacer nada con él. Es un ejemplo de traje de los anticomunes. La planificación central obliga a subdividir a subdividir la propiedad del suelo. Vienes públicos, vienes privados, subdivisión, además, cada edificio, un montón de viviendas, etcétera. Rediseñar una ciudad cuando hay tantas propiedades privadas por todos lados o públicas y poner de acuerdo todo el mundo, se complica. Se complica. Y podemos caer en traje de los anticomunes. De hecho, el planeta central, o sea, si puede caer en traje de los anticomunes un sistema de línea de mercado, por supuesto, con el planeta central, más todavía. Más todavía. Desventaja. Hay una desventaja en este modelo. Y es que realmente cuando alguien mete un millón de, o sea, 24 millones de dólares para hacer un hotel, quiere tener el control absoluto de la propiedad. O sea, ese riesgo de que dentro de 30 años te pongan que quitar el hotel, aunque te den dicen, termina de convencer. Y puede desincentivar a inversores. Puede desincentivarlo. El hecho de meter ahí la plata va a ser un hotel que realmente el hotel ese lo controla una empresa. O sea, yo controlo el negocio del hotel. Y puede ser con el hotel lo que quiera, pero lo que es el bien raíz de la empresa de matriz me puede desincentivar. Y después también puede haber un problema de coordinación vertical con la empresa de matriz. O sea, puede haber problemas también de coordinación. Esos para mí son los dos principales de ventaja. Luego, la segunda posibilidad que os planteo aquí hoy es una ciudad como una gated community. Una gated community es una área privada, un condominio privado, una organización privada que tiene sus normas privadas y que es totalmente privada. El que entra y vive ahí, cuando entra, por ejemplo, si hay normas preestablecidas para el planeamiento inicial que no fue puesto por el Estado sino por los privados, que es, por ejemplo, que las casas aquí no se puede estar construyendo un piso más arriba o no se puede estar cerrando los balcones, etcétera, cuando compra hace un condo privado que tiene que respetar las normas que están dentro. Todo es privado en esa organización. Pues, ese concepto de gated community llevado a la máxima escala que sea la ciudad. Bien, para ello la idea sería que hay unas reglas preestablecidas por el primer desarrollador o por el primer promotor, mejor dicho, el desarrollador puede ser otro, pero el promotor, el propietario del suelo por las normas preestablecidas que pueden ser de infraestructuras por una parte y por otra de unos lotes, ya sea con usos o con tipología, etcétera. Aquí, por ejemplo, van a ir hoteles o piscinas y comerciales. Aquí van a ir viviendas. Aquí va a estar el estercolero donde está toda la basura de la ciudad. Por ejemplo, aquí va a estar la central eléctrica en ese lote. Entonces, vamos a desarrollarlo, pero las normas están preestablecidas. Entonces, la propiedad ya no estaría en las manos del propietario inicial del suelo, sino que estaría en manos del comprador, el que compra el lote. Esto significa que todas las casas, hoteles, etcétera, todo, tendrían en manos del propietario que compren el lote. Que a su vez el lote este es gigante. En ese lote hay la posibilidad de hacer 200 edificios, con sus calles y con todo. Y que el propietario de ese lote lo puede volver a subdividir con nuevas reglas, siempre respetando las reglas primeras en otros lotes. El control y gestión de las infraestructuras urbanas, es decir, de las grandes infraestructuras que irían por estas líneas matrices, aunque después harían contrar dentro de esto, podría ser gestionada por la empresa matriz o por una compañía promotora, o sea, por una compañía que la empresa matriz le suda a renda. O incluso la empresa matriz podría vender esas infraestructuras. O hacer lo que ella quiera. Cuando digo empresa matriz me refiero los propietarios del suelo iniciales, los que llevan a cabo la idea de la free city, los que la surgen, los que empiezan la idea. Opción de inversión, comprando lotes como subasta, en el plan del lote uno que puede ser este de aquí, este rojo de aquí, empiezan a poner, a hacer puja, que haga mejor puja, lo compra. ventaja, hay un mayor incentivo para el mercado inmobiliario, por lo que decía antes, el que compra va a controlar por completo el bien, raíz, va a poder derruir, o verdad, de todas las normas que están prestarecidas, pero va a poder hacerlo. Va a haber una mayor competencia, además, a la hora de cómo se hacen los lotes después. Aunque hay normas, pero va a haber mayor competencia, a ver quién la hace mejor, etcétera, y va a haber competencia en la ciudad. Y detrás de los comunes se evitaría, porque todo sería privado también. Sin embargo, la desventaja es que los costes de transacción serían altos. La posibilidad de reordenar la ciudad es casi imposible. Pero alguna vez, los lotes están preestablecidos, las normas están preestablecidas. Esos lotes, además, se van a subdividir en nuevos lotes. O sea, volver a cambiar esas normas cuando la propiedad se ha dividido tanto, va a ser complicada. Los costes para poner de acuerdo a la gente van a ser elevadísimos. Cuando rediseñar la ciudad va a ser complicado. Además, habría una menor competencia entre infraestructuras si la empresa matriz se queda con la propiedad de la infraestructura o si se alquilia solo una empresa. Y luego, por otro lado, podría haber estrategias anticomunes. Se subdividiría tanto la propiedad al final que volvíamos a estar en el mismo problema que con una ciudad de planeamiento central. Otra propuesta. Una ciudad con muchas gay communities o ninguna gay community. ¿Por qué digo muchas o ninguna? Miren, la promotora estaría en las líneas bases o en las guías de infraestructuras diarias. Pero los lotes serían libres. tú compras el lote y luego ya ves qué haces ahí. O sea, ves qué normas pones ahí. Por eso digo que podría haber un lote que fuese una gay community o ese lote decide no ser una gay community sino que se viven un montón de lotes y al final son diferentes edificios que son normas propias. Pero no hay normas dentro de este lote. Bien, la propiedad otra vez estaría en manos de la de la de la de la compra. Por lo tanto los propietarios que compran son los propietarios de esos lotes o esos edificios y la gestión de la infraestructuras urbanas podrían pertenecer a la empresa promotora o no. Es decir, podrían mantenerla ella o podrían venderla. Al igual que podrían gestionarla a otro aunque sea la propiedad de ellos. Si te diste posibilidades. Y también se compra por subasta. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este modelo? Las ventajas principales son hay un mayor incentivo para el mercado inmobiliario porque no hay unas reglas preestablecidas en el lote sino voy a comprar una cosa y después voy a hacer lo que quiera yo. O sea, voy a poder yo poner las normas que quiero poner ahí. No me tengo que adaptar las normas. Hay un incentivo o hay unas ventajas brutales quiero este modelo quiero invertir aquí. Hay mayor competencia porque a ver quién hace el lote mejor para que toda ciudad al final van a competir entre barrios y se evitarían una vez más las terceras comunes porque todo es privado. Todo está definido por derecho de propiedad. Y habría nada más una gran flexibilidad en las formas urbanas porque la anterior había formas ya preestablecidas pero aquí cada lote puede ser súper creativo con sus formas urbanas. La creatividad debe ser mucho mayor todavía. Sin embargo este sistema tiene ventajas importantes como por ejemplo es una vez construida la ciudad los costes de transacción serían altísimos si rediseñar sería complicadísimo. Por otro lado habría una menor competencia entre infraestructuras también como en otro caso porque la empresa matriz puede mantenerla o puede venderla solo hay las infraestructuras básicas que son las importantes no puede haber competencias entre otras porque son las importantes y las básicas que están reguladas y diseñadas desde el principio como en la posibilidad número 2. La traída de los entes comunes se puede dar porque se puede dividir demasiado la propiedad privada también si no se tiene en cuenta ese problema. y por último existe una incertidumbre importante sobre qué es el vecino es decir si yo aquí compro aquí y yo aquí viene me voy a montar un hotel gigante no sé qué un hotel bueno un hotel aquí cabrían 10.000 hoteles porque esto es un lote grande entiendo que no es una pequeña ciudad no es una manzana no es una cuadra sino que es una gran extensión de terreno pues yo aquí voy a montar lo que sea y este de aquí decide montar aquí el estercolero de la basura donde todos los valores van a mielote pues tenemos un problema ¿no? entonces crea esa incertidumbre que no sabes cómo te va a ver afectada tu propiedad con el de al lado y el último sistema o la última posibilidad es la de aceptación de ofertas fíjense el modelo sería está toda la área completa del suelo pero el promotor inicial no hace nada sino acepta ofertas entonces llegan a empezar y dicen yo aquí quiero la parte 1 y voy a hacer tal cosa yo la parte 2 y eso está la otra y la parte 3 quiere hacer un gran parque con un centro comercial con no sé qué tal con zonas libres con una reserva de bosque también etcétera en zona 4 que quiere hacer pues hoteles y un casino esas son las ofertas o sea el promotor está esperando o sea el promotor inicial le está esperando las peores ofertas y la que más le guste la vende ¿cuál es la cómo sería la propiedad? pues igual iría a los distintos compradores también es raíces el control de las infraestructuras sería las que compran porque ellos son los que van a despedir también las infraestructuras como la empresa matriz no no tiene las infraestructuras predefinidas directamente las harían los 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 compran y ellos las desarrollarían y planificarían y después pueden subcontratarlas a otros que las exploten o lo que quieran o venderlas y por otro lado las opciones de inversión serían haciendo la mejor oferta y comprando con las ofertas iniciales ventaja gran flexibilidad de diseño urbano en la opción 3 que vimos antes de líneas maestras preestablecidas pero no había lotes preestablecidos había mayor posibilidad de creatividad de diseño aquí es absoluta porque aquí no hay unas líneas maestras establecidas o sea aquí todo se puede hacer todo por otro lado hay un mayor incentivo y competencia en el mercado a hacer lotes mejores etc a hacer estructuras infraestructuras más eficientes etc y se necesitaría tejidos comunes sin embargo los costes de transacción aquí serían altísimos poner de acuerdo por ejemplo a coordinar las distintas infraestructuras urbanas también sería complicado siempre habría problemas con los nuevos lotes porque no hay una estructura inicial sino que según se va construyendo las infraestructuras se van arreglando y para arreglar los problemas los costes de transacción serían altísimos y hay un riesgo importante de trabajos de las anticomunes entonces ¿cuál creo yo que es la mejor? no lo sé yo realmente creo que el mercado libre es decir la sociedad manifestándose con sus diferentes preferencias temporales va a decidir cuál va a ser la mejor y de hecho estoy convencido que puede haber 200 sistemas más diferentes que van a competir entre ellas y al final la gente va a elegir vivir en las mejores y donde se crea más riqueza y donde alcancen un mayor bienestar y una mayor calidad de vida así que nada vamos ahora si quieren abrimos el debate y yo me siento si quieren y continuamos un comentario que yo soy me gusta mucho el concepto o la idea de las ciudades libres en estos casos me pareció muy interesante porque la verdad no me había visto a fondo cómo podría ponerse una ciudad de estas pero cómo qué papel juega el el Estado el gobierno con estas ciudades o sea se tendría que hacer un acuerdo principal con el Estado para porque yo creo que los problemas que existen en estos países como los nuestros latinoamericanos es la falta de Estado de Derecho ¿verdad? Entonces para que esa misma incertidumbre o esos problemas que ya tiene en sí el país no se vuelvan problemas para los inversionistas en estas ciudades ¿cómo se puede hacer ese o sea como que no vincular a uno con el otro por ejemplo cuando uno piensa en Hong Kong por ejemplo así no está pensando en China no piensa en Hong Kong Juan Pablo la pregunta es muy buena y entiendo más tu preocupación y tu incertidumbre a ver lo primero hay dos formas de quedarse del Estado una que yo creo que es nefasta horrible y jamás recomendaré incluso intentaré que jamás se haga que es mediante revoluciones o revueltas para independencia España por ejemplo tenemos a una región o varias regiones que quieren independizarse del Estado usando las fuerzas por ejemplo en el país vasco hay una banda terrorista que intentan asesinar a la gente para el chantaje de un Estado para que le den independencia y instaurar una dictadura comunista en el país vasco por ejemplo en Cataluña hubo una época que hubo realmente terrorismo pero ahora no hay terrorismo pero sí están en todo momento presionando incluso en algunos casos desde mi punto de vista llevando a extremos las revueltas incluso sociales pero están intentando hacer dentro de un juego democrático algunos se están saltando las leyes yo creo que hay que intentar cambiar la constitución para poder construir lo que ellos quieran que es la independencia y no crear por ejemplo referéndum fuera de la constitución entonces si hay unas normas establecidas aunque ellos no las hayan decidido hay que intentar cambiarlo vía con esas normas eso es mi opinión no revoluciones ni nada ni con fuerza ni con terrorismo ni con guerra entonces si decimos ahora bueno Gonzalo entonces vale está muy bien tú dices que la fuerza no emplear la fuerza para indemnizarse y hacerse o sea crearle la república independiente de mi casa eso no entonces cómo Gonzalo mira el Estado tú le puedes presentar a un Estado que tenga un incentivo para ellos para permitirlo por ejemplo tienes una porción grande de terrenos gigantes que no le genera a nadie nada y vive casi nadie o no vive nadie incluso vamos hasta público y tú le dices al Estado mira yo te voy a dar tantos millones de dólares por este terreno que no te importa nada y además y además te voy a pagar todos los años un FII un FII que va a ser minúsculo en relación a la riqueza que se va a crear en esa ciudad y tú tienes dos opciones o aceptar esto y pasar a tener un dinero que no tienes y que además tu Estado está en quiebra y te hace falta además ahora justo la crisis que hay en el mundo en este momento es un momento porque hay muchos Estados en quiebra entonces como hay muchos Estados en quiebra puede ser un buen sentido para decir oye aquí está la plata ustedes deben tener esta independencia de este tema económica y fiscal y jurídica para establecer estas normas aquí y ustedes van a tener esta plata todos los años y Estado puede decir bueno pues hay un incentivo ahí en Honduras cambiaron la constitución para poder hacer la Free City la cambiaron y cuando iban a hacer la primera Free City la Corte Suprema lo paró y ahora están haciendo una segunda modificación de la constitución para que la Corte Suprema no pueda pararlo y permitirlo legalmente por ejemplo en Honduras ¿cuáles son las cómo otorgar o cómo quieren otorgar esa tierra? ¿como un charter? a lo que voy es ¿qué va a ganar el Estado? ¿cómo lo va a otorgar un fee? no va a obtener un fee yo no sé cuál ha sido la negación final en esa tal pero ¿el Estado va a permitir que eso se pueda emerger a cambio de un fee? o sea Estados que están en quiebra y que en estos momentos no pueden hacer nada no tienen dinero no pueden hacer nada tampoco y además a los políticos les encanta hacer cosas con el dinero de otro ¿y ahora cómo se puede evitar el mercantilismo en ese tipo de negociaciones? porque según entendió con las personas que yo hablé de empresarios hondureños que decían el problema ahí es de que estas se están vendiendo es un mercantilismo lo que está haciendo es como yo entiendo a lo que voy es que los mismos que manejan en el que van a agarrar estas ciudades como para ingresos de ellos entonces eso es lo que yo tengo como que usando al Estado para enriquecerse a ver entonces por eso a ver a ver a ver usando al Estado para enriquecerse vamos a ver el Estado intenta emporecernos a todos poniendo impuestos y evitando poniendo trabas para poder hacer soluciones empresariales para satisfacer a la sociedad siempre si tú consigues que el Estado tenga libertad económica y fiscal y jurídica en una manera concreta y encima el Estado gana dinero o sea el Estado también se está enriqueciendo y tú estás poniendo tu plata estás arricando tu plata para conseguir un beneficio pero realmente no solamente tú es que todo el que entres a Free City al final va a jugar se me su plata y si no funciona va a quebrar con una empresa cualquiera lo que pasa es que los Estados nunca quiebran porque están en quiebra y me imagino yo que desde el punto de ese que lo decían es que veamos el caso de Rusia más o menos y me imagino que de alguna manera eso es lo que yo capté cuando me o tal vez lo que me estaban diciendo es que mira lo que pasa es que son las mismas personas las que van a agarrar esas ciudades van a ser el que le pagó la campaña entonces no iban a ser como que un gran beneficio para el Estado sino que lo que están haciendo es comprando al político que está en el gobierno no para nada lo que están es comprando la libertad lo que están es comprando la libertad nada más que eso pagándole al político al Estado al Estado pero el Estado recibía una parte al que le va la verdadera cantidad ah bueno que en esa transacción puede haber corrupción seguro ahí donde hay intervención política hay fuentes de corrupción entonces un político puede decir que tú puedes vender en este mercado o no puedes vender o que vas a construir esta tierra o no vas a construir hay una fuente de corrupción eso no podemos evitarlo es decir si el político dice con la construcción en la mano y la construcción permite por ejemplo que hagan Free City por ejemplo si se presenta un proyecto de Free City y el político dice yo te lo doy pero también me quedamos un dinero por debajo eso no podemos evitarlo corruptos hay en todos lados y donde hay intervención hay una fuente de corrupción donde único que no puede haber corrupción es en el mercado libre y si hay corrupción dentro de las empresas si hay un empleado que es corrupto y está robando a la empresa va a pasar dos cosas la empresa lo va a echar rápidamente o la empresa va a quebrar sin embargo con el Estado la corrupción ya sabemos lo que pasa o sea el político puede decidir o sea lo que nosotros podemos hacer en nuestra casa o en nuestra empresa o sea y después de trabas sin ningún problema la ley la ley le permite al político y al burócrata al funcionario poner trabas en todo momento a la iniciativa empresarial básicamente no mira es que ¿sabes qué pasa? que si quieres hacer esto nos vemos mañana en una señora si quieres y hablamos ahí en un gran maletín si yo creo que el problema es que es eso es la como es una idea tan corruptiva es muy difícil creer ya se conoce mucho eso de las pequeñas ciudades pues hasta cierto punto son KQ20 no dos ciudades exacto exacto pues pero que ya manejan sus propias reglas lo mismo que habla pero yo creo que es esa desconfianza a las al gobierno al Estado que no dejan que estas mismas ideas avancen yo no sé por qué en Honduras lo llegaron a parar después de que se quedaba tan tan pero yo veo esta gente que habla no si eso es en el gobierno ahí algo quieren hacer vamos a ver los políticos cuando suelen bajar los impuestos no suelen hacerlo para reducir el Estado sino lo suelen hacer para recaudar más porque saben que si bajan los impuestos la masa monetaria es mayor hay mayor número de negocios se va a crear más riqueza y por eso se va a poder recaudar más a mayor riqueza mayor recaudación aunque los impuestos sean más bajos fíjate los políticos cuando bajan los impuestos dicen no es que vamos a poder recaudar más bajando los impuestos no bajan los impuestos para reducir el Estado sino para recaudar más y crecer el Estado si un Estado es pequeño limitado tiene recursos le dice no es que si me dejas hacer esto vas a tener más plata y vas a poder crecer para hacer puentes y decir y ponte la medalla aquí dice tal puente o dice tales viviendas ya eres político la foto con el lazo muy típico pues eso es un sentido para ellos es verdad que lo que puede pasar y lo que va a pasar es que si los empresarios que compran o sea si los empresarios que se lanzan hacia Free City lo hacen bien y se convierte en la tierra en las oportunidades lo que era antes Estados Unidos va a generar una competencia importante y la gente va a querer ir de los Estados para irse a Free City esos Estados para tener que reducirse y que hay incentivos para que los empresarios se queden en esas ciudades en esas ciudades es un virus la cambia en el mundo la realidad es que en la actualidad aunque no guste reconocerlo el sistema estatal mundial está en quiebra está en quiebra Europa es un viejo enquilosado en el pasado donde la burocracia y el Estado ha crecido tanto que no se puede hacer nada en Europa y los que hacen cosas lo hacen con amigos políticos Europa es el anti empresario el anti idea el anti creatividad y además justamente en vez de reducirse la burocracia reducir los Estados bajar los impuestos hay políticos en Europa que están pidiendo gastar más dinero público que aumentar impuestos en España se ha hecho la mayor subida fiscal de la historia los impuestos en España son los más altos de Europa hay un tipo impositivo del 56% en España es una locura el presidente francés está pidiendo mayor gasto público el español también algo realmente impresionante Estados Unidos en vez de preservar lo bueno que tenían han ido cogiendo cosas de Europa y aunque es muy flexible todavía aquellas normas abstractas claras que crearon los padres fundadores ya no son las de hoy han cambiado mucho Latinoamérica que son los herederos del derecho continental europeo impositivo que puede ser latina las oportunidades en este momento no especialmente latina las oportunidades violencia por todos lados con culpa realmente del control bueno de la prohibición de las drogas en el mundo realmente narcotraficantes dominando los estados pobreza extrema en muchos lugares socialismo que aumenta esa pobreza extrema y Asia realmente es el sitio donde está donde se está generando riqueza en estos momentos y de todos los días bueno a pobre África con dictaduras y estados dictatoriales también perdón horribles difícil salir de la pobreza luego Asia precisamente se ha abierto los mercados y se ha abierto la libertad económica todos los días sale un montón de gente de la pobreza de Asia la India en China siempre en este momento las ideas de Free City lo están intentando implantar es en Latinoamérica ¿hay algún otro país que se paró? ¿según había oído en Guatemala como que también está siendo entre los libros la idea de también mover las ciudades nacionales modelos? sí bueno yo personalmente Juan Pablo yo personalmente creo que de momento se haga una va a ser un ¿pero entonces dirían que el éxito que lo hayan aprobado en Honduras sería un éxito para toda esa empresa? claro sería en Latinoamérica toda Latinoamérica la vida de Honduras todavía no ha muerto y si muere los empresarios que quieren las Free City o estos los empresarios no me refiero a personas que buscan únicamente como decías antes tú un lucro personal no sé qué hacer Estado cuesta al Estado no, no, no son gente que quiere conseguir mejorar la vida la calidad de vida de las personas que están sumidas en la pobreza o que quieren dar lugares más seguros que los actuales Estados que son incapaces de poder seguridad frente a las maras que existen y a la gran cantidad de gente que muere todos los días por culpa de la violencia entonces empresarios en el sentido de emprendedores que crean ideas nuevas disruptivas que mejoran la calidad de las personas estos empresarios que estoy convencido que tienen estas ideas y van a seguir persiguiéndolas van a seguir ahí y buscar otras soluciones otros países otros Estados o van a seguir ahí un empresario que tiene una idea no para hasta conseguirla y siempre va a buscar nuevas soluciones a las trabas que le ponen las regulaciones a la primera la primera hay un momento se llama el problema tiene el problema gordo desincentiva la inversión inicial pero a mi también me gusta mucho a mi también me gusta mucho como se va a gobernar esa ciudad o sea yo sé que no necesita un gobierno central pero quien va a poner esas reglas todos los empresarios las reglas las ponen los fundadores iniciales y luego los que van comprando van tal van a ir asumiendo reglas y pueden estar cerradas nuevas siempre cuando respeten las anteriores es lo que se llama el derecho contractual o leyes desarrolladas son normas que se van desarrollando y que incluso cuando a veces no es conflicto las empresas que provean la seguridad y bueno las empresas que provean la justicia tendrán que resolver esos conflictos y quedarnos a normas dictar sentencias como el derecho Sajón que la jurisprudencia es legislación o sea normas existen normas son las que dije yo antes aquí hay propiedad privada se va a respetar no va a haber reelección y hay libertad de intercambio con esas normas puedes generar lo que tú quieras los servicios públicos pueden ser y son de dominio privado en muchos lugares o sea los autobuses son servicios públicos y hay un montón de empresas privadas de autobuses los aviones son servicios públicos y gracias a Dios son empresas privadas de aviones antes cuando eran empresas públicas viajar en avión era solo para los ricos han sido los empresarios con la inteligencia disruptiva las que han encontrado buenos baratos soluciones baratas para volar de forma barata entonces realmente una cosa es el dominio público-privado y otra cosa es el uso público-privado los malls por ejemplo son privados de dominio privado y son de uso público tú puedes entrar a un mall cuando quieras y nadie te cobra por entrar aunque no compres nada hay malls que son parques realmente y va a pasar el día del parque en Asia hay unos cuantos de estos en Estados Unidos también ¿una empresa privada va a tener el dominio de una calle? ¿y esta empresa privada en qué momento usted la puede sacar por el mal servicio que está dando? yo para empezar no tengo respuestas a todo porque el mercado va a ir sacando nuevos problemas que todavía no existen pero supongamos que hay una empresa privada que es ineficiente en una calle ¿por qué es ineficiente? porque está sucia porque hay dinero de baches etcétera puede haber otra que va a estar sin baches y que va a decir oye vengan por aquí amigos que por ahí van a romper los carros y se va a ir por otro lado incluso no todas las calles tendrán que ser de pago por ejemplo calle de comercio a los comerciantes igual que los malls le entiendan que entiendan y la gente la gente pasa por allí por lo lógico es que sea privada va a interesar tenerla cuidada tenerla limpia tenerla bonita tenerla agradable que quedan arbolitos la gente pasee por allí y entre las tienditas el concepto de el centro comercial en la calle la calle Sagrano en Madrid es un centro comercial a lo mejor las autopistas ahora algunas que sean gratuitas porque son más largas o lo que sea y otras que sean de pago ahora igual incluso el de pago ni siquiera tiene el mismo precio a todas horas las horas puntas son más caras cuando incentivas que suce el transporte público el dominio privado también y ahora menos puntas pues son más baratas entonces a lo mejor la gente dice bueno entonces si vive en coche no vive en transporte público al igual que de repente si una calle es muy congestionada de repente una empresa dice yo voy a montar un transporte público aquí y voy a jugarme la plata porque aquí el transporte público va a ser muy rentable porque la gente va a preferir en vez de coger y venir de la guerrera de salvador aquí en 3 horas va a ir un metro subterráneo en 5 minutos a cambio de 100 capsules o 50 capsules frente a vamos a gastarse 2000 quexules en gasolina tú diciendo sin saber la magnitud vale pero y el tiempo invertido en la retera al final el mercado va con la solución a los problemas o sea las empresarias siempre van a buscar ahí donde hay o sea el mercado no es perfecto es una mentira no existe mercado perfecto porque la sociedad cambia en todo momento o sea allí donde surgen descoordinaciones hay siempre un empresario dispuesto a coordinar para satisfacer la sociedad y obtener el lucro porque ambas partes van a seguir saliendo los empresarios más ricos son aquellos que hacen o sea son aquellos que cumplen tres características una saben lo que la gente necesita o encuentran lo que la gente necesita o quieren dos son capaces de proporcionárselo al mejor precio y a la mejor calidad posible y tres hacen ricos a los demás por eso Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo Bill Gates dijo oye trabajar con los ordenadores es casi imposible para las personas porque o son unos expertos informáticos o manejar el MC2 que era el sistema operativo que existía en el momento era imposible voy a hacer un sistema operativo para que hasta mi madre pueda usar el ordenador y creó Windows y encima lo proporcionó a un precio asequible como una calidad es más cuando se equivocó Microsoft hace unos años con el creo que era el Windows 7 esto creció con más espuma nunca Apple vendió tanto como cuando salió el Windows 7 entonces los errores empresariales se pagan sin embargo Bill Gates también hallo rico además un arquitecto por ejemplo que antes tenía que delinear una vivienda pagarle empleados que delineasen incrementar los costes y encima además tardaron un montón de tiempo en hacer los planos a cambio de un ordenador a lo mejor de 600 dólares tarda menos tiempo en hacerlo lo hace y adquiere a lo mejor al año 20.000 dólares en una vivienda por el proyecto bien 600 dólares más el trabajo que se ha empleado en la vivienda al final obtiene a lo mejor en vez de 20.000 dólares obtiene un beneficio de 10.000 dólares Bill Gates ¿cuánto crees José que quiere Bill Gates por un Windows? a su bolsillo ¿eh? dime un número 80 dólares ¿80 dólares? ¿no llega ni un dólar? él obtuvo solo un dólar menos un dólar en realidad pero vamos a poner un dólar Bill Gates en su bolsillo personal a lo sumo obtiene un dólar el arquitecto ha obtenido 16.000 dólares beneficios ¿quién no ha ganado más? el arquitecto pero como Bill Gates ha hecho eso con mucha gente pues es uno de los más ricos del mundo o sea el empresario no es un ser malvado que intenta aprovecharse de la gente esos son los que usan el Estado para impedir que otros compitan con él y obligar a la gente que compre sus productos pero el empresario el que yo tengo que decir el empresario que no usa el Estado para eso sino compite en el mercado para satisfacer las necesidades de los demás está haciendo o está o sea está haciendo una función social y está cooperando socialmente con la sociedad y por eso la sociedad le premia él no le quita nada a la sociedad le da cosas a la sociedad que la sociedad valora ¿qué tipo de empresas no son los principales que tendrían que liderar este tipo de ciudades? ¿o cómo sería la situación para poder empezar a pensar en una ciudad libre en los demás ¿quiénes serían interesados por no ser una cuestión de más? yo solo lo puedo decir pero sí creo que empresas de éxito que ya hayan triunfado ya en el mercado por lo general la palabra emprendedor se ha puesto de moda el emprendedor es súper bien visto por la sociedad o por la gente de lo común y el empresario se sigue viendo como el malvado el empresario no es otro que un emprendedor que ha triunfado o sea si un emprendedor se pasa el día siendo emprendedor significa que siempre está fracasando no llegó la acción que emprendió la idea que emprendió no llegó a convertirla en realidad pero el momento que una sola es esa idea la convierte en realidad y triunfa es decir que ha triunfado esa idea va a ser empresario la gestión es empresario de hecho para que un empresario triunfe tiene tres cualidades y si no las tiene de buscar un socio que las tenga una es conozca muy bien el mercado en el que va a entrar muy bien muy bien muy bien otra es que sea capaz de sacar una startup adelante de forma muy rápida o sea que tenga una capacidad de gestión muy buena el tío sepa gestionar muy bien y tercera es que sea capaz de traer capitales a la empresa ya sea con inversionistas inversionistas o gente que compra el producto un buen vendedor si tiene esas cualidades va a ser un gran empresario y si no las tiene que jugar un socio que tenga la que le falta a él entonces yo creo que realmente uno pone empresarios para generar free city pues empresarios que ya realmente son gente que ya han triunfado bastante alguien que no tenga ni idea de negocios y nunca ha triunfado ninguna idea que tenga muy buenas ideas pero no son capaces de llevarlas a la realidad porque hay mucha gente que tiene grandes ideas pero son incapaces de llevarlas a la realidad por el conocimiento del mercado porque no son capaces de sacar una startup adelante porque no están en gestión o porque son incapaces de vender algo o de traer capitales pues lógicamente van a fracasar es muy difícil que triunfen ahora si las personas que están detrás ya son personas que saben y han sido capaces de grandes ideas convertirlas en grandes realidades esos serían los grandes empresarios que podrían hacer la free city y creo que además que la gente que está detrás de las ideas son grandes empresarios que han llevado grandes ideas a la realidad hasta el momento y han satisfecho a su ciudad o han colaborado con la sociedad de forma grandiosa y pues se han convertido en grandes empresarios en nuestros estados y ciudades actuales la gran falencia en el caso de la economía de Guatemala es la justicia si el sistema de justicia está o corrupto o no funciona se han visto casos eso es que la oportunidad captura a alguien y el otro ya lo entonces el sistema justicia como queda con la justicia como evitar que digamos sea invadida la justicia por todo este esquema de violencia me dependen de dos preguntas distintas una cosa la justicia la defensa la seguridad vale primero seguridad y defensa si entiendemos seguridad la seguridad dentro del lugar lo que es la policía en las ciudades o lo que o sea que no haya delincuencia dentro del lugar y defensa se entiende en el caso de ser atacado del exterior para defenderse esos son los dos conceptos dentro del de seguridad son los dos conceptos seguridad sería a nivel interno y defensa ataques exteriores estoy convencido que tendrían defensa hay empresas privadas de defensa hoy en día de hecho las grandes operaciones americanas las militares las suelen contratar a Blackwater que es una empresa privada de seguridad grandes maniobras en diferentes países fuera de Estados Unidos suelen ser hechas por empresas privadas Blackwater se debe ser una de las que más de las que más la que más subcontrata el Estado americano para hacer cosas y seguridad después interna para la policía o empresas de seguridad privada igual que aquí seguridad privada en Guatemala que es la que puede ser un ciudadano ahora grandes empresas a lo mejor y ahora diferentes empresas compitan y las que hagan mejor son las que están realmente trabajando y las que la van peor cerrarán cuando la gente vea esto a mí no me gusta cómo está defendiéndome fuera es por una parte la justicia es diferente la justicia la justicia puede tener gestión privada sin ningún tipo de problema es más la gente va a ir siempre a los jueces que sean buenos al igual que la gente va a un buen adquirecto o un buen médico llega el momento que está monopolizada por el Estado y hay competencia entre jueces ni competencia entre diferentes empresas diferentes empresas de justicia compiten entre ellas para hacer la mejor sentencia el sistema justo al final las personas van a recurrir a las mejores y las peores quebrarán o tendrán un precio más bajo y la gente se va y dice bueno pues ¿qué quiero pagar una mejor que sea mejor o pagar una peor y que al final no sabemos muy bien qué va a salir va a haber precio y los jueces se van a esmerar por hacerlo muy bien y ser ágiles no tardar cuatro años en dar una sentencia los jueces serán personas respetables hasta que lo hagan mal y el mercado los eliminará hoy en día los jueces pueden hacerlo mal y siguen ahí en su portrona sentados diciendo que veo qué bueno soy y que soy un juez pero la realidad es que es otra entonces bueno poder perfectar competencia y de mercado en la justicia en la proveer la justicia al final de hacer valer las leyes las leyes que ha definido además el mercado son leyes que o sea las leyes que ha definido el mercado diferentes propietarios que han ido construyendo o han ido realizando una serie de normas el juez al final va a ver las normas que se han establecido por la gente y va a editar sentencias y cuando hay cosas que no están claras va a crear sentencias que creen jurisprudencia yo no veo el problema bueno en la primera si me quedas claro cómo funcionaría y eso lo había pensado allí pero eso implicaría necesariamente fronteras y la otra es digamos el problema es que se da aquí con la justicia y que se daría ahí si es que se da una empresa de justicia digamos los derechos humanos están metidos en cualquier lugar pero es que tú no se lo dirías una empresa sino de repente hay problemas y un empresario monta una empresa de justicia y dice yo voy a como el árbitro como arbitraje yo voy a arbitrar entre los problemas ve tú el árbitro y si una empresa no hace bien voy a hacer como empresa y voy a hacer cada vez mejor voy a tener cada vez más jueces buenos que van a ser como árbitros que van a evitar los problemas y por supuesto que hay fronteras cuando aquí es el charter y haces la free city tenemos un límite no puedes pasarte de ahí no hay fronteras claro hay fronteras o sea por eso es importante también que una frontera sea al mar y la otra frontera está controlada terrestre pero la frontera del mar es importante ¿qué pasa con servicios que no generan? por ejemplo si estamos hablando de policía todo tiene que ver con la carga pero la carga no va a generar pues mira a lo mejor hay un empresario que dice voy a tener una cárcel para detener aquí a los vecinos y se encuentran que tendrán a free city o a lo mejor la free city dice ¿para qué crean una cárcel? a los que delinquen se van fuera de la ciudad nadie en este caso no son subsidios se ganan las claro si hacen un mal trabajo sacan o tratan otra que no es claro como cuando contratas tu servicio de limpieza el famoso no son tránsito que ahora está de moda para contratar tu mantenimiento no te funcionan locales pero el 90% de las cargas en los Estados Unidos son privadas otra pregunta es ¿será que tendrá un tamaño específico donde uno puede perder la visión de un área territorial o de población donde uno pueda mantenerlo mejor como decir como pensando en el primer modelo que es ciudad de empresa hay empresas que cuando crecen demasiado crecen de esas hasta mejor sacar otra empresa de la misma cuando las empresas crecen si no han crecido con una estructura de costes adecuada suelen fracasar puesto que si disparan o sea para crecer tienen que disparar la estructura de costes quiebran las empresas que triunfan o aquellas que son capaces de crecer haciendo economía de escala sin incrementar costes habrá flexibilidades que quebrarán estoy convencido y se reinventarán o sea la búsqueda del modelo ideal que buscan muchos arquitectos idealistas el que pusieron uno de ellos Franja Roy era otro son delirios son delirios no existe lo perfecto si cosas mejores cosas peores cosas que funcionan mejor cosas que funcionan peor y cuando funcionan mal deben desaparecer pero la realidad como sociedad está en continuo cambio las soluciones para adaptar a esa sociedad que está en cambio también son nuevas lo que hoy vale mañana no vale porque la información que habrá será nueva la tecnología que habrá será nueva habrá nuevas cosas el mundo como decía antes al principio de la oferencia o de la oferencia de la charla los cambia a los empresarios con nuevas ideas o sea alguien que es capaz de sacar Ryanair y decir voy a dar vuelos baratos eso sí la gente va a tener que volar sin azafatas que tienen la comida ni va a tener comida sin comida tienes que pagarla y la gente que irá a volar con maletas con grandes tiene que pagar por la maleta también pero quien quiera volar sin maleta va a dar poco dinero por volar y dice con menos peso en el avión voy a gastar menos combustible etc y le baja coste y saca una línea de bajo coste una low cost es un genio de repente un montón de gente que antes no podía volar puede volar puede ir a visitar Londres cambió el mundo dio acceso a un montón de gente que no podía volar antes a poder visitar otros países y otras ciudades yo lo veo así por lo menos a ver Ana Daniel a ver ¿cuándo? quizás los orígenes están en las ideas de Paul Romer de Chester City y esas ideas repensadas y reformuladas surgen en la Free City en 2009 por ahí 2010 fue cuando empezaban a hablarse de ellas César por lo menos con un claro lo de la justicia por ejemplo es el los empresarios que inicialmente invierten en qué sé yo los que ponen las reglas de justicia o de qué regimen pues qué sé yo por ejemplo si alguien roba ¿cuántos años son de cárcel o quién pica los parámetros? por ejemplo yo entiendo que es que la mejor alguien que roba lo único que tiene que hacer realmente es devolverlo robado e indemnizar a la víctima que es la justicia en sentido tradicional que ya no existe hay compañeros de seguro tú no vas a estar o sea como los carros o sea tú cuando estás en compañero seguro o sea en compañero seguro se descargará de buscar al juez de buscar todo o sea realmente y si la compañera de seguro no te funciona bien buscas otra entonces las compañeras de seguro tienen un papel importante en este tipo de ciudades ciudades y sociedades desarrolladas son muy importantes allí las compañeras de seguro siempre tienen una función muy importante en este tipo de aspectos ¿ana? la duda que tengo por ejemplo si un grupo llegara a aprobar la sociedad libre yo Ana Lilian o sea ¿qué tendría que ellos hacer para ingresar a la sociedad libre? ¿tengo que ser empresaria? ¿trabajar en una empresa? ¿tú puedes si eres inversionista puedes invertir allí y si no tienes nada que invertir puedes ir a trabajar allí a trabajar y a ganar tu vida y además no vas a pagar impuestos por lo tanto solo vas a pagar lo que vas a usar vas a poder ahorrar nada más y vas a poder comprar una casa y vas a poder vivir mejor y vas a poder pagar lo que son tus hijos y ir creciendo poco a poco o sea pero si podría poner una empresa claro también 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 lo que tú quieras sí en España se tarda en crear una empresa a lo mejor tres meses en Hong Kong se tarda 24 horas 24 horas ¿en ese concepto si no existe ningún tipo de de impuesto? no está ahí en cuanto a propiedad ¿y qué pasa por ejemplo con las personas que dependen de servicios públicos como niños que van a escuelas públicas y de repente ya solo hay como que privadas y no tienen dinero para pagar las privadas? pero si no hay inicialmente no hay no hay nada ahí es un sitio donde no hay nada todavía no hay nada es un sitio virgen ¿estás entiendo que es un carrero que no hay nada? también se podría hacer también se podría hacer en sitios prestablecidos también es más complejo pero se podría hacer no se lo puedo estar aquí porque no consigo un trabajo adecuado para generar más riqueza para generar más allí va a poder trabajar y va a poder pagar y va a haber empresarios que van a hacer colegios baratos para niños que tengan más facilidades o empezar a crear colegios mejores o más caros o sea habrán estoy convencido que habrán colegios de alta calidad educativa que a lo mejor no tienen otros servicios concretos y baratos necesibles para 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 esos niños y habrán colegios con amor con la misma calidad educativa pero con servicios que no tienen estos colegios Ryanair por ejemplo no tiene esas fatas que te den de comer pero huelan bien por lo mismo habrá colegios que tendrás la educación de alta calidad pero a lo mejor no tendrás a lo mejor yo que sé otro servicio no sé cuál puede ser en estos momentos a lo mejor no habrá cancha de fútbol por ejemplo no lo sé pero en el caso lo que se trata es precisamente que esos niños puedan educarse y puedan crecer y los padres puedan encontrar un trabajo para poder pagar esa educación a sus hijos que en estos momentos no encuentran ese trabajo para poder pagar a sus hijos especialmente es dar la vuelta a la tortilla es decir en estos momentos aquí no puedo trabajar y no puedo pagar la educación a mis hijos y la que me da el Estado es malísima tanto sanidad como educación aquí voy a poder trabajar me voy a poder pagar un seguro privado de sanidad que además me vale muy poquito y voy a poder pagar la educación a mis hijos para que mis hijos después puedan seguir trabajando y puedan encontrar un futuro mejor los ingenios para mantener a su personal contento porque necesitan gente calificada para trabajar con ellos como obviamente están alejados de la ciudad pues de la buena educación y todo ellos le ofrecen a los mismos empleados educación a los niños y todo va por parte yo creo que eso sería una cosa que podrían hacer estas empresas ya que van a estar en unos lugares si nosotros queremos jalar gente calificada tenemos que ofrecer estos servicios o lo que lo de los los tapers que ahora ofrecen en ciertas empresas hay empleados no mamás eso es lo bueno de este market que las mismas necesidades se van complaciendo o sea la gente tiene la visión como para ir viendo bueno colegio que tenemos que pensar en algo porque si no nadie va a venir a trabajar acá también veo pues bien por lo que hemos hablado de la competencia y realmente en el principio por lo que veo no necesita otra principio de la para para competir contra ella sino que sí a todas las ciudades del país donde está ya son una competencia de por sí entonces por ejemplo por las ciudades de la escuela entonces si la persona no tiene para pagar la escuela de nada se puede ir a la ciudad de la competencia que tendrían que tendrían en el estado para que si le otorgue si eso le parece mejor lo que pasa es que probablemente digan que la educación en el estado es gratuita puede estar en el colegio pero la educación que va a decir ese niño en ese colegio no va a servirle para luego encontrar un trabajo el día de mañana entonces a lo mejor prefieren si tienen trabajo y pueden pagar la educación en la Free City van a pagarla seguro aunque sea a poco precio piense que en los países desarrollados la gente pobre en cuanto consiguen salir de la pobreza extrema es decir empiezan a poder comer empiezan a poder dormir bajo techo y vestir ropa que es realmente lo que define la pobreza extrema aquel que no puede vestirse con ropa no puede dormir bajo un techo y no puede comer todos los días esa pobreza extrema el que sale de la pobreza extrema lo primero que hace la más feliz de la pobreza extrema es ahorrar para pagar la educación a sus hijos y curiosamente en esos países hay colegios privados y colegios públicos y esa gente que salió de la pobreza extrema donde quiere poner a los hijos y donde los pone es en colegios privados no en los públicos colegios privados por supuesto que dan un servicio que el precio está adecuado a esa gente el precio no lo forma solamente los que dan dan la de servicio son los que lo compran y los que lo dan ni el vendedor puede vender al precio que quiere ni el comprador puede comprar al precio que quiere es una negociación entonces realmente hombre yo gracias al concepto no, no es que si tal no se quiere se van a ir a se van a ir a la ciudad estatal al colegio público gratuito a ver si tú vas a free cities para poder trabajar y poder ganarnos dinero y poder crear riqueza y poder vivir mejor es raro que te vayas a ir a un sitio donde es dificilísimo si tanto precisamente de que intentar mejorar la calidad de vida entonces muy malo que hacer a free city para que la gente salga a la free city e irse a lo público vamos no lo veo y de luego que una free city sería muy bueno que hubiese a la free city al lado para que compitan y que tengas que hacer más competitiva porque si una gente se va a migrar a tu ciudad en Estados Unidos por ejemplo globalmente la gente está habituada a eso vivir donde nace y morir ahí y le cuesta como cambiarse y tal y más quiere vivir ahí además vivir genial y si no puede vivir genial si van trabajando poco que lo paguen otros pero en Estados Unidos la migración entre ciudades es brutal la gente siempre va a alquilar por eso porque va buscando oportunidades y va bien el trabajo pues me voy a 7 de la hora me voy a Boston y me voy a a Miami pues si eso se puede sacar free city mejor porque va a forzar a las ciudades a ser más competitivas y dar mejor el servicio de seguridad de justicia de educación de sanidad todo yo realmente si lo veo como ideal que haya otra ciudad claro claro pero también veo que si no existe esa otra ciudad la para igual yo como inversionista dueño de free city me interesa que mi free city sea muy buena claro claro pero es que eso eso era de entrada o sea no es como lo mismo es que a donde se van a localizar las empresas a un sitio donde tengas un 40% de impuestos o a un sitio donde tengas impuestos ya partiendo de esa base o sea a un sitio donde te vas a quitar y te vas a espoliar lo que tú has generado satisfaciendo a la sociedad o a un sitio donde lo que tú has obtenido como premio a satisfacer a la sociedad es tuyo y ahí te lo va a quitar y vas a poder irse reinvirtiéndolo de la mejor manera posible porque tú eres el que sabe cómo invertirlo para generar más para que la sociedad esté todavía más contenta 2 más 2 son 4 el concepto de Free City trata de desaclar o acabar con las pobrezas pero supongamos que el modelo llega a ser muy exitoso y hay demasiada demanda de ese servicio y todos se encarecen en esa ciudad ¿por qué o cómo se nos va a ir a sacar de la pobreza si no todos pueden pedir a esa ciudad digamos que si alguien quiere llegar ahí pero mira la de invierno no te va a alcanzar para pagar o no hay trabajo porque tiene Spinning y Spinita no es una ciudad que puede ir creciendo así bueno habría que analizar cada caso pero supongamos que no tenga para dónde más crecer y que los coches debido a la demanda a la alta demanda que en algún momento existiría aumentarían la pregunta es muy buena a su vez mira la capacidad de albergar personas a una ciudad si es libre no la conocemos porque pueden haber nuevas firmas urbanas nuevas tecnologías de materiales de construcción etcétera que puedan densificar aún más la ciudad con pocos suelos yo no las conozco además cuando aparece la escasez relativa los empresarios se lanzan a buscar nuevas soluciones a los problemas eso por otra parte por otra parte es decir como decir que las FICTIS son exitosas va a haber empresarios que van a querer hacer más FICTIS en otros lugares seguro o el Estado va a tener incentivos para reducirse para que esas personas puedan mejorar su vida también al final el objetivo es libertad creación de riqueza y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de la tierra entonces hay un incentivo brutal si no funciona bien va a haber un incentivo brutal para hacer más y si no se puede hacer más es porque el Estado está prohibiéndolo que lo que no está haciendo es tal vez con el que hay que hablar qué pasaba con la bandada o cosas así que hay que no sin revistas o ni un niño que quizás vivía ahí en la FICTIS o si está con el DICTIS algunos o ¿o sea que sin padre y sin madre? ¿no no hay problema ninguno? ¿puedo haber bancos privados o de alquilar? ¿de aquí o no? perdón de alquilar voy yo de 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 adopción perdón y realmente no están vendiendo un niño están vendiendo el DICTIS de adopción del niño muy diferente esto es una idea que puede ser como extraña ¿no? pero realmente cuando un niño se queda huérfano el Estado asume la tutela el funcionario decide a quién se lo van a dar pero la realidad es que el DICTIS se está vendiendo el Estado lo tiene y se lo va a vender a unos padres lo que pasa es que el precio es cero pero está vendiendo el DICTIS el niño no es mercancía el niño es solo del niño nadie es propietario del niño el niño es propietario de sí mismo ningún ser humano puede ser propietario de otro ser humano pero el DICTIS del niño sí que va al Estado y el Estado lo vende el precio es cero y se vende a quien quiera al Estado en España por ejemplo hay una legislación muy controvertida por mucha gente que es la de la posibilidad del matrimonio homosexual y que además es que estos homosexuales puedan adoptar niños bien eso ha causado una alarma importante social los conservadores no quieren que los homosexuales puedan adoptar niños los más de izquierda quieren que los homosexuales puedan adoptar niños entonces igual no todos los conservadores ni igual todos los de izquierda pero bueno más o menos son las posturas principales ¿sabes cómo se hubiese suelto ese conflicto? por supuesto que los homosexuales unidades civiles estaban teniendo que meterse a regular eso cada uno se puede se debe poder unir civilmente con quien quiera y como quiera van a un contacto civil con quien quiera y como quiera el Estado se mete en nuestra cama a regularlo tanto el matrimonio homosexual como heterosexual pero la realidad es que si yo soy un padre y sé que yo me puedo morir y hubiesen bancos privados de adopción yo puedo poner en mi testamento que si me muero el derecho de la de mi hijo vaya a tal que se encargue de tal banco privado y quiero además que le busque una familia católica por ejemplo o una familia musulmán o una familia de raza árabe me da igual ese banco de adopción se va a sacar de buscar el perfil de familia que yo pedido para mi hijo sin embargo yo me muero el Estado se queda con mi hijo y el Estado me decide que vaya a una familia en vez de católica como yo quería musulmana o viceversa pues lo mismo a lo mejor hay padres que quieren que no les importa que sus hijos vayan a parejas homosexuales porque le van a dar amor y van a cuidar muchísimo a sus hijos y hay otros que ven que prefieren que vaya a parejas de derechos sexuales entonces lo pueden dejar por el testamento porque al final han muerto y ese terreno de tutela pues quieren que vayan a estos bancos y ese banco va a buscar esa familia donde sus padres la han pedido hacer se acaba el conflicto por ejemplo o sea soluciones que existen además de hecho en unos países los países van a cumplir de adopción no son públicos y el niño no está vendiendo al niño está vendiendo el derecho de tutela y el Estado lo hace pero con precio celo el que ya es huérfano ¿eh? el que ya es huérfano ¿cómo es el que ya es huérfano? digamos que en ese momento que se fundó la utilidad es huérfano ya está fuera de la utilidad pero ya es huérfano vamos a ver si está vamos a ver digamos a alguien que no puede dar o sea no entiendo la pregunta no entiendo la pregunta que ahorita está huérfano los padres ya están y está la pobreza y eso pero está en Estado está en un banco público de adopción ¿y cómo el banco público de adopción lo adquiere? ¿tiene el mismo trato? no el banco público de adopción lo tiene ya por ley los niños quedan huérfanos van al banco público de adopción más al orfanato y ha estado ahí un trabajador social que es el que hace evaluaciones a los padres y decide qué padre es el mejor o sea eso no es como es ahora mismo yo creo buena la idea creo que es difícil en el mercado pero creo que están mucho mal las políticas lo que están mal las políticas es el Estado o sea la humanidad política por ejemplo para que todo eso se pueda dar hay que demoler todas las posiciones no no hay que demolerla hay que intentar darles un incentivo para comprarles ese derecho de libertad es comprar tu libertad igual que los esclavos comprar su libertad a sus señores la única forma de poder crear una presidencia es comprar libertad al Estado de un terreno de suelo ¿cómo se aseguraría en un país norteamericano con responsabilidad política que funcionar? hombre yo obviamente no veo yo a ningun empresario que estén en la Free City que le hicieran lanzar una guerra las guerras son las cosas que más destruyen que esa eso sí puede pasar pero eso dije antes ya eso le preguntó antes Juan José habría defensa privada para proteger la ciudad seguro supone que también el Estado se está beneficiando de eso supone que el Estado se está beneficiando claro el Estado se beneficia de la Free City pero llega un momento después de una amenaza pero cuando pasas eso es como cuando hay competencia y como este es tan grande y al final ya no puedes hacer nada y quiebras ¿Valesca? ¿Más preguntas? Ana ¿Quién quiere representar por ejemplo ella no tiene bandera no no tiene ningún representante en la ONU o sea ¿Quién quiere representar en la ONU? ¿Para qué hace falta? ¿Y por ejemplo si hay si la ONU es un centro de burógratas vividores? ¿Y si hay un deportista por ejemplo que quiere ir a las Olimpiadas ¿Qué país está representando? ¿Cómo? Si un deportista quiere ir a las Olimpiadas ¿Qué país está representando? Pues la Free City número uno ¿Deberían los deportistas o sea los deportistas tienen que representar países para las Olimpiadas? ¿Por qué? La gente no va a ver a Usain Bolt porque es de Jamaica la gente va a ir a ver Usain Bolt corre los 100 metros en X segundos o sea a la gente le da igual que sea de Jamaica o sea de de Karmandú de Karmandú perdón Yo creo que el problema que se da también es de que mucha gente en estos países se perquece por medio del Estado entonces digamos el Estado a mi forma de ver que funciona o es la teoría los empresarios los empresarios no eficientes se enriquecen en costa del Estado o en costa del contribuyente mejor dicho o gracias al Estado porque usa el Estado para impedir que otros compitan con él o para que le dé subvenciones o para que le crea una serie de normas que solo él pueda cumplirlas para así ser el único proveedor de eso y le importa un pimiento el consumidor propiamente el político digamos se enriquece por muchos hay muchos ejemplos ah bueno los políticos por supuesto por medio del Estado entonces no les interesa que el gobierno porque digamos en la física entiendo yo que no hay gobierno está todo libre salvo la norma que se llama entonces el gobierno está como para proteger al funcionamiento bueno en el tipo 1 en el tipo 1 el de la ciudad empresa no hay gobierno pero hay un consejo de administración de la empresa como si yo lo que decía es que el gobierno no le va a interesar que hagan la física porque ya no había necesidad del gobierno no pero yo creo que fíjate que si no lo piensan bien en países como los nuestros es uno de los lugares más fáciles para tener la física porque aquí todo se compra y eso es lo que como decía lo que está comprando es que lo que está con lo que está con lo que está ¿por qué? ¿de dónde vienen aranceles y todo esto? eso no hay no o sea alguien llevó y puso a ese diputado o a ese presidente en el gobierno para su conveniente o sea llegar a manipular el Estado como existe para ponerla sería muy fácil porque cualquiera puede comprar en el camino o sea va a tener su costo alto como decía va a haber corrupción y todo lo que se puede hacer se puede hacer y la diferencia de como el resto de todos estos de académicos han sobrevivido es de que la ciudad de la la FICI es una empresa o sea no está siendo subsidiada por nadie ellos van a tener que hacer todo lo posible para que digo funcione entonces yo creo que se puede se puede y el como digo ya una vez compraste la FICI ya ahí sí ya funciona como tu imagen porque tienes que hacer que funcione esta empresa o puede ayudar nadie te va a estar sacando de apuros a la hora de que vaya que vaya a tener el camino yo creo que funciona en estos países al contrario en países mucho con con estados mucho mejor establecidos o más desarrollados yo creo que es mucho más difícil en estos países donde los estados han fallado bueno los estados desarrollados es más difícil pero bueno también están en quiebra entonces lo que pasa es que tal vez serían inversiones más costosas es que estados desarrollados significa estados gigantes esto es lo que quiero decir estados desarrollados significa estados mejores estados gigantes serían más costosos monstruos estatales ¿saben cuánto recaudó España por ejemplo este año? ¿cuánto recaudó España? 347 mil millones de euros 347 billones de euros si fuesen billones americanos las 10 fortunas más grandes del mundo sumadas me llegan a esa cantidad son estados gigantes gigantes creo que el presupuesto para que se hagan una idea el presupuesto de Guatemala creo que está en torno a los 40 billones de de dólares creo pues en España sería unos 450 billones de dólares ese punto es lo que yo digo es que no existe nada necesidad de ese dinero ¿para qué? no, ese dinero va a ser multiplicado por millones y millones pero privado todo está en la sociedad la renta per cápita va a ser mucho mayor ya, mirá la gente el transporte ese es un ejemplo mirá la serencería por supuesto que es diferente pero mirá esa área de ahí que bonita se ve y eso es manejado como empresa o sea, le conviene de que vos puedas llevar el camión de que estás allá entonces acá la mantienen bien mantienen limpios la área tienen área deportiva tienen área y no es de que sea impuestos sino que son mejoras para que la empresa funcione nuevamente ¿no? eso es lo que nos quedan con una una física ahora, en algún momento yo creo que la física si va a llegar a necesitar ese momento lleva hace tiempo ya pero algún tipo de representación o algún tipo de distinción porque qué sé yo me montan a la parte de mi ciudad una ciudad comunita o lo que sea y están destruyendo o dañando mis recursos naturales o mi ambiente en cierta manera o sea, en algún momento yo también tengo que poder defender mis derechos ante la y no solo aquí sino la comunidad internacional digamos o sea, ¿alguna forma de aportar mundialmente a beneficio de la Free City obviamente? la Free City se venderá sola sola o sea, no podía dar acuerdos con otras Free City para aviarse entre ellas pero como cualquier empresa acuerda con otra para ampliar la capital etcétera están los que creen que el mundo hace falta un gobierno mundial y un Estado un macro Estado mundial y están los que creemos que el mundo necesita menos coerción mayor libertad mayor autogobierno mayor responsabilidad de los ciudadanos y en definitiva mayor libertad y menos Estado entonces como dos líneas de pensamiento muy diferentes yo solo quería agregar algo prácticamente la Great Community nosotros nos dijeron que si estamos en eso se compra agua o unidad de quitar su agua como se llama tener comprar seguridad privada tener seguro privado estar pagando un impuesto extra están quitando te lo están robando y al final los pasos bien es bien fácil que sea un país directo americano vamos a ver vamos a ver tiempo dirá ¿cuánto se le busca la gente que ahora quiere comprar casa? está buscando algo cerrado o sea porque ahí como que si las reglas y las normas que se cumplen estás fuera de la realidad pues no te lo entiendes el caos el sorden de la seguridad ahí ahí si estás más seguro hay condominios donde el niño jugando en la calle y todo eso y eso es con la realidad de la espalda en la calle no puedes andar así nomás cualquier hora hay condominios donde si lo ves niños 23 hay un gran ejemplo donde los privados han sido capaces de proveer seguridad condición de mejor calidad de vida el estado ha sido incapaz bueno señores ha sido un momento de placer estar con ustedes aquí hoy y mi correo electrónico es gemelian arroba ufm.edu me pueden seguir también por twitter o por facebook el blog de Gonzalo Melian y incluso cuando me pasen esta grabación la pongan en mi media yo la pondré en el blog mío de Gonzalo Melian y para lo que quieran pues me tienen a su disposición y y Gracias por ver el video.